En la novela estuvo Diana Bracho, ella fue la que dio el caquetazo y Chava Mejía no pudo estar. Pero Diana Bracho, acuérdense que ella hizo La Tía Mala de Cadenas de Amargura, que por cierto le regaló un cuellito tejido que ella usó en su personaje, Aleti Calderón, que va a ser la tía mala. Y le dijo que ese cuellito le hubiera dado mucha suerte y se lo dio, para que lo use su personaje también. Sí, como que le pasó la estafeta. Pues bueno, ahí estuvo todo el elenco, estuvo Aleti Calderón, Arturo Peniche, Alfredo Adame, Olivia Abusio, Lucero Lander, Altair Jarabo, Fernando Valencia, Zoraida Gómez, Luis Hacha, que es un actor español, muy conocido allá en España. Estaban, son los por supuesto Sebastián Zudita, Ramón Abascal, que después de muchos años regresa a las novelas. Soy la Quiñones, Yolanda Ventura, Marta Carrillo y Cristina García, que son las escritoras, y Karina Dupré, que es la directora de esta telenovela. No llegó que Talavá, no llegó que Talavá, fíjate que no estaba ahí. Porque me dijeron que va como madre superiora. Sí, creo que sí va a ser el papel de la madre superiora. Qué bonita se ve Leti Calderón. Sí, tienen muy buen respaldo, muy buen respaldo. Eso sí. Sí, se oscurece el pelo Leti porque obviamente es una tía quedada, amargada, en un pueblo, pues no puede andar de rubia platino. Qué bueno que decidió eso, Marta, porque no querían. No querían, no querían. Pero quién le va a creer que es quedada con esa belleza. Pues sí, dime, a ver, le vas a creer. Bueno, Diana Bracho cuando la hizo también era una belleza y es una mujer tan amargada que rechaza a todos los pretendientes que tuvo en su buena época y luego ya se queda sola. Porque toda la vida estuvo enamorada de un hombre que se va de sacerdocio, ¿recuerdas? Y queda ella así como... Entonces ella queda como muy corajuda, muy amargada y nunca se casa. Oye, ¿se podría botar Galetti? Porque Galetti está delgadita y se ve como... No, trae una blusa, este, como suelta, pero está muy delgadita. Pues claro, como que ahí se ve como un filetio de cuerpazo, ¿eh? Como dices, en el corte del vestuario, no es ceñido, no es ceñido y entonces esto hace que te veas, no sé, alguna talla o otras tallas más arriba de lo que es. Sí, claro. Y dime más, Cincy, esta novela me decía Carlitos que es totalmente, no hay nada que decir ni nada que tildar respecto de que el crédito lo lleva Victoria Rufo, el primer crédito, ¿eh? Sí, Victoria Rufo, por cierto, no estuvo en la presentación. ¿Por qué más? Y que el crédito, pues no sé, dicen que está ocupada. Claro. Oye, si están haciendo la presentación de la novela, donde llevas el primer crédito, pues tienes que estar. Claro. Entonces, pues no sé qué tuvo Ricky, que no fue, pero pues ahí estaba todo el demás elenco y, este, sí, efectivamente el primer crédito lo lleva Victoria Rufo. El jueves recibe Carlitos, el productor, le van a mandar desde, no sé si Colombia o en algún lugar donde se haya ahorita de Gira Juánez, le van a mandar un tema que propuso el propio Juánez para ver si le acomoda y le embona a la telenovela. Ha recibido, Carlitos Moreno, muchos temas, ¿eh? También le mandó uno Pepe Aguilar, entonces él está junto con, pues, la empresa, escuchando y viendo las opciones, pero el jueves le mandan, este, Juanes, una canción para ver si le puede, como dices, quedar, como el tema de la novela. Bueno, pues Alison Loss platicó de su personaje que es Paloma. Querida Alison Loss, ¿cómo te sientes, mi niña preciosa? Estoy muy contenta, muy emocionada de empezar novela, sí, qué bueno, estoy muy contenta, muy feliz de empezar novela otra vez, este, es un personaje increíble y me gusta mucho porque es diferente a Milly, ¿no? Es un gran reto para mí, porque era un personaje que sea totalmente diferente a Milagros, del Diablo con los Guapos, este, y pues, ay, no me ha costado, pero ahí vamos. ¿Qué retos te gusta, no? Yo creo que a todos, y vencerlos más, mira, aquí estás, al fin y al cabo es tú, papé. Muchas gracias, sí, lo que te cuesta, yo creo que es lo que te sale más bonito, entre más te cueste, más ganas de ellos y queda más bonito y le gustamos al público, ¿no? Ya grabaste tus primeras escenas, ¿sí? ¿Cómo te sientes ya con tu galán, el joven surita, no? ¿Hay ya visita con él? No, con él hice una escena, pero al principio no interactuamos mucho, es más bien el anda con la antagonista, bueno, hay como un, los triángulos. Con Altair, sí, pero, ¿y ahí va? Todavía no pasa nada, ya leí donde ya empiezan a, ese, ese inicio, ¿no? Del amor. Tú debes haber tenido muy poca edad cuando la primera versión, no creo que la conozcas. Ah, todas. Una en el 91 y una en el 92. Fíjate, entonces no sabes nada de la historia. Este, pues no, lo que he leído de la, de la, sí, de la adaptación que me ha pasado. Pero, dices, yo pruebas superadas y me lo ponen lo hago. Claro que sí, yo creo que es una novela ya probada que tuvo mucho éxito y pues está adaptada, muy bien adaptada y me gustó mucho. Y pues echamos todas las ganas y, y, porque es difícil, ¿no? Ahora esconder a una niña cuando ella quita el celular, la computadora, este, muchas cosas. Entonces fue un gran dato para las escritoras cubrir eso, ¿no? Este, pero pues quedó bien bonito todo. Esperemos que les guste mucho. Apenas llevamos tres escenas, pero, pero vamos por más. Claro que sí. Bueno, también ella es la buena, es Paloma, y la que hace el papel que hizo Cintia Clifo, que es la mala de Saltavid Carabos. ¡Muy, me va perfecto! Sí, muy bien. Ataíra hace unas malas buenísimas. Es muy buena actrizita y esto fue lo que dijo Altavid. ¡Es entre Saltavid, ahora de villana! Pues, eso es algo nuevo para mí. Yo creo que apenas llevo cuatro o cinco escenas, pero va a requerir muchísimo trabajo. Pero tengo toda la confianza porque, bueno, ya viste que estamos rodeados de actorazos, de una súper historia, que fue un, bueno, un éxito en su momento. Yo creo que tenemos todos los elementos para, para un éxito. Siempre va a haber las comparaciones. Oye, que sí, que es algo. Están ya listas para que empiecen las comparaciones. Tú estás haciendo el papel que sea Cintia Clifo, si no me equivoco. Exacto, y ojalá me comparen porque, porque yo a ella la admiro mucho el trabajo que hizo Puedes Accional. Y, bueno, este fue un producto maravilloso. Ahora, cada uno tiene su espacio y su tiempo. Yo creo que no se debe competir. Yo creo que las épocas van cambiando. Las adaptaciones se van haciendo en cuanto a historia, en cuanto a tema, en cuanto a todo lo demás. Yo creo que cada historia tiene su momento, su tiempo, pero el trabajo que se hizo en esos años, yo lo súper admiro. Y ojalá quede de esa, de esa calidad. Claro. Viene de trabajar con Alison Lowe. ¿Su relación fue buena? ¿Fue amigable? ¿Fue de compañerismo? Ay, sí, tío. Imagínate que no. Sí, sí, fue la verdad maravillosa. Ya tuvimos muchas escenas juntos, entonces ya conozco mis mañas, conozco sus mañas. Claro. Todo el primer llamado uno se va enganchando, ¿me entiendes? En lo que agarras el personaje, agarras toda la onda, pero no dudo que esto termine de cuajar. Y maravilloso, ¿verdad? También repito con Laura Flores, como mi mamá, que es feliz de la vida, le aprendo todo a esa señora, la quiero. Y yo la veo como mi mamá, de verdad, dentro de la empresa. Sí, actorazo, los que nos acompañaron hoy. Y, bueno, los que vamos a estar compartiendo en escena. Bueno, pues eso dijo Altair Jarabo. Y vamos a ir a un corte comercial y regresamos.